4, 7, 20, la 20 Hoy tengo una misión, de vez me he ido a cambiar Minutos y ya se va el sol, minutos sin celebrar Tierro la puerta por fin, mis colegas me llevan al bar Tengo un sentimiento, de que ahora es el momento Y tengo un sentimiento, de que ya no puede ser mejor Tengo un sentimiento, de que el mundo sea nuestro Y tengo un sentimiento, de que esta noche es la mejor Vamos que es hora de entrar, paredes se mueven al sol Números ya conseguí, veces me llevo un cantón Sigue la fiesta al ver, cuantos bailan sin parar Neurones que voy a perder, razones por las que gritar Razones por las que gritar Y tengo un sentimiento, de que ahora es el momento Y tengo un sentimiento, de que ya no puede ser mejor Tengo un sentimiento, de que el mundo sea nuestro Y tengo un sentimiento, de que esta noche es la mejor Hasta el amanecer, seguiremos en pie Hasta el amanecer, seguiremos, seguiremos Hasta el amanecer, todos, todos hasta el final Hasta el amanecer, seguiremos, seguiremos Tengo un sentimiento, de que ahora es el momento Y tengo un sentimiento, de que ya no puede ser mejor Tengo un sentimiento, de que el mundo sea nuestro Y tengo un sentimiento, de que esta noche es la mejor Esto no se acabará, no se acabará Esto no se acabará, no puede ser mejor Esto no se acabará, no se acabará Esto no se acabará, no puede ser mejor 4, 7, 20, va a 20